buenas tardes estamos con un vídeo aquí ahora doña doris dice quiere venir a buscar cangrejos pero no sé qué es lo que va a hallar aquí porque el río no sé si tiene cangrejos y también hay que viene con nosotros también ahorita estamos aquí traen unos camarones pero quieren agregarle cangrejos pero que hallamos quien sabe bueno ya estoy aquí abajo como lo pueden ver está un poquito resbaloso ahí va a bajar así no entre los yo digo que vamos a buscar aquí para allá me sí porque aquí pongamos este a ver quién y le iba a bajar allá bajate despacio que está algo algo resbaloso está un poquito resbaloso bueno ya vienen las patojas pero no hay como bajar pero es que aquí está un poco resbaloso el perro se baja tranquilo en el agua yo creo que nos va a ser complicado buscar cangrejo porque está muy resbaloso y fácil van a caer es mejor bajarse en el agua porque si no va que resbala entre el agua entre el agua entre el agua bueno entonces vamos a buscar mi papá el cangrejo ahí hay hoyitos para una serpiente lo va a salir ahí hay como una serpiente papá allá 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 metido adentro se mira como en este hoyo recto se mira que hay una culebra se mira como que está enrollada una como negrita con blanquito y gris algo así se mira vamos a ver se mira que hay una culebra se mira que hay una culebra si está enrollada es color blanco con gris y negro y el fondo se mira ahhh si la miras como que negra con blanco o gris no puedes enfocarlo bien ahí no se puede, no se alcanza hace así mira no se alcanza No me alcanza a ver, yo mejor me voy. ¿Por dónde? Para acá, Andrea. ¿Para allá me voy? ¿Todo es de los orciedos? Pues si no salga, si está para arriba. Ahí voy. Ahí voy. Me dijiste si está hondo, ahí hay un hoyo o algo. Bueno, aquí está. Feo. ¡Ja! Yo creo que no voy a jayar ni uno, porque... ¡Ay, me pulle! Hay un paro de espinos. Aquí hay unos ramos. Se me da como que... Un río de la anacónica. ¿Te vas a hacer calzatas? Sí, te la llevamos. Aquí está bien hondo. Aquí hay cueva, se me ha listado. Sí, es una culebrita. ¡Ey, me jalo! No, 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 no. Yo toqué el bolsa, no hay po... Si no, se va a salir. Se va a morder. ¡Uy, aquí está hondo! ¿Aquí está hondo? No te digo, pues yo me mojé toda. ¿Qué pasa, me mojé? Y yo llega atrás este pantalón. Sí, yo traje pantalón. ¡Ay, mira! Si mira, hay un congreso por ahí. Ahí está, o sea, hay un mueje que dice... Un caminero. Nadando tranquila, hay algo roja en el pie. Y ahí estaba la película de la anaconda. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuidado, aquí hay que subir. Cuidado. Bueno, las patojas vienen pasando apenas este... Solo que tener cuidado ahí, porque ahí está resbaloso. Ahí puede... La rama, no te confías, porque las ramas todo está puesto ahí. Se quiebra. Se quiebra. Ay, pero realmente me ha ido. ¡Aaah! ¡Me fué! Yo me fué con una espina ahí. Tiene chistes esas espinas, espinas. Tiene chistes ese espal. Tu mamá se salió, ¿ah? Sí. Ahí va arriba, ¿eh? Estoy bien segura, vaya arriba. ¡Ay, qué siguiente! Se lo meten en el suelo. Bueno, ahí viene a Meryl y Virgena, si llena, pero... Yo vine a apoyar en todos los hoyos y no hay, no hay ningún cangrejo. Yo creo que todos se lo llevaron. ¿Dónde se puede salir? Por aquí, aquí están los tubos. Ahí están los tubos. Arrama el celular. Tranquila. ¡Ay! 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 Quiere pasar por ahí. Ya apoyamos en todos los hoyitos donde, 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 donde tiene que haber cangrejo, pero no hay. ¡Ay! 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 Yo me gané una buena apoyada. ¿Dónde está Firo? Miren ese Firo solo echando ojo. Anda, ve. No quiso bajar. Papá. Papá, papá, ahí no me voy a meter, dios. ¿No? Ahí no me voy a meter. ¿Por aquí te puede salir? Pero no. Toma. No se puede estar. No se puede estar. No se puede estar aquí. No se puede estar aquí. Vamos a estar aquí. Venga. Todo está aportado. Bueno, vine a medir, estando aquí, vamos a ver si vamos aquí Pero esta cosa se va a mero feo ¿En dónde salgo? ¿Yo salgo por aquí? Me están mirando el chucho, eh Ya se está asustando más que nosotros Este, mira, pasate por aquí, cabal salís allá, mira Ahí no va a salir No, hombre, ahí no Ahí no me va a salir ¿Puede salir ahí? ¿Puede salir? ¿Puede salir a medir? Creo que sí va a salir No Ya te puedes Si no, tírate por aquí Adiós, mamá Bájate aquí, mira, pasate aquí abajo, me salís aquí abajo Vamos para afuera Bueno, a medir, estoy a salir ahí, pero no hay salida La verdad que estamos atrancados aquí Y un gran calor que está haciendo porque no hay cangrejo ya Ay, papá, papá, ayúdenme Papá, papá Papá Caer, 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 esa cosa Ahí está Bueno, pues miren a mi papá ¿Ya se ve? Bien se ve Está tratando de salir, pero... No, hombre, aquí está que no hay No, ya moñú, no Yo pensé que sí, ahí va a ver Está atrapado desde hace dos años ahí No hay nada, ya ¿Cuántos años lleva atrapado aquí? 100 años Ahí me puede salir Estoy la momia, aquí estoy, ve Cuando veo, ahorita cae uno Le cae a mis hijos Ya se quebró el hierro, aquí, ve Mejor sale, se va a poner a descargar el puente Y nosotros nos atrimos del puente Porque no se va a caer Pero es de para abajo No va a seguir nosotros Imagínate Vos te das paz para el otro lado Yo quedo aquí nomás Yo voy a dejar basura Aquí no hay, no va a interés No va Todo si eres tierra ¿Será que no puedo salir por aquí? No, ahí no va a salir Mira, viene saliendo una momia Sí, debajo del lado Quita de la gorra Quita de la gorra Ah, vale Eres mi mamá Ahí va Ahí no va a salir Jalalo, jalalo Salga, usted puede No va a salir Ay, se me agarraba Tiene que el trabado que es No, no lo puede sacar Porque cuando lo jalas Le quita la fuerza a sus brazos Cuidado, ya no se puede reventar No, no voy a salir De aquí mejor me voy para abajo No puedo Me voy a llevar machete Porque no se puede sacar alguna actividad Ay, se tiene un cuchillo Es machete Un machete ¿Qué es? Que está saliendo por ahí Pero no ¡Uy! Cuidado, se cae Se va a quedar sin esposa Mi mamá Y nosotros Vamos a quedar sin papá Vení enfocarlo de aquí Y la gente se va a quedar sin don Rodolfo Ay Ya No hay Ya buscamos de este Y de otro lado Lo que pasa es que Que pasa es que Mucha gente va Y se los come Y los buscan ¿Esto es caca de vaca o es lodo? Todo Todo se lo llevamos Que no hay nada O el caca de vaca Ya no Porque está limpio Porque hay más aquí abajo Que aquí arriba Porque hay más hoyos aquí Pero ahorita no hay nada Bueno entonces amigos Les despedimos del video Acá Lo dejamos No hayamos nada Pero si nos vamos a hacer Nuestro caldito de camarón Porque trajimos camarones Pero lo que hicimos Lo queríamos hacer más delicioso Pero no encontramos cangrejos Está vacío O sea no hay nada Ni chiquito ni grande Y vaya es que no nos confiamos En que iba a haber cangrejos Pero una culera estaba enrollada Ahí va Pero no nos hicimos molestazos Imagínense No nos va a picar Ah Nos está cogiendo ahí Nos tapaste No Ahí Si no Llamamos También Y Hay hoyos Ah si hay hoyos Ramos y todo Bueno hasta la próxima Y adiós